Música Muy buenas, hoy vamos a hablar de un tema menos creativo pero muy importante a la hora de gestionar nuestro negocio. Vamos a hablar del control de stock de nuestro almacén. Para eso voy a utilizar una pequeña tabla Excel la cual voy a compartir con vosotros y me podréis ir siguiendo. Vamos a ello. Música Hemos preparado una tabla Excel la cual hemos dividido en tres partes. Tenemos una primera parte de materia prima, tenemos una segunda parte de refrigerado y una tercera parte de congelado. Que serían las tres partes importantes que tenemos en el almacén. Lo importante aquí sobre todo es no solo tener la tabla sino hacerle el seguimiento correcto. Nos hemos de acordar siempre, siempre, siempre de cuando nos traen el género es apuntar lo que entra y cuando lo gastamos apuntar lo que sale porque si no no nos sirve de nada. Y podemos tenerlo dividido como veis en diferentes días de la semana para controlar bien el stock. Tanto en refrigerado como en congelado y si lo queréis hacer aún más completo también tenemos la parte lo mismo. Podemos tener las mismas tablas de la parte del consumo mensual o del consumo trimestral y del consumo anual. Esto sobre todo nos va a servir cuando hay una festividad, cada uno en su pueblo tiene la suya importante y nos va a servir para controlar ese stock y saber lo que necesitamos. También sobre todo para que la mercancía esté la más fresca posible, no se nos acumule y eso nos genera un gasto importante. Como veis de esta manera es muy fácil controlar el stock de nuestro almacén. Eso nos va a servir sobre todo para tener un control, un control de los gastos, un control financiero y un control de la materia prima, siempre en buenas condiciones, siempre fresca, cosa que nos va a ayudar a un buen resultado final. Por otro lado si alguien quiere le podemos hacer llegar estas tablas, son muy fáciles de manejar, simplemente hay que ir rellenando, importante acordarse siempre de las entradas y las salidas, si no lo tenemos al día no nos servirá de gran cosa. Sin más me despido hoy, antes recordaros entrar en nuestra página de Youtube, en nuestra página de Facebook y suscribirse. Nos vemos otro ratito, hasta luego.